¡Hola a todos! ¿Cómo es? ¡Ales hablo su amigo Don Firezord! Y el día de hoy, amigos, les doy la bienvenida a este pequeño video en el cual me dieron muchas ganas de hablar acerca de la nueva película de Star Wars, que es el episodio 8 y es El Último Jedi. Básicamente, quería hacer este pequeño video para dar mis impresiones porque hace unas pocas horas fui a verla. Así que nada, va a ser un pequeño video, va a ser cortito y no voy a hablar acerca de la historia para no arreglársela el trama a nadie, así que poco más. ¡Empecemos de una vez! Primero que nada, me gustó o no la película, que creo que ese es el tema principal, para ir al punto de todo esto, al grano. En términos generales, me gustó la película, la verdad, joder, me cago en Dios, fue una buena película, me entretuvo, la verdad fue muy divertida. Muy buenos efectos, muy buena música. Pero bueno, ya hablaremos de eso en las cosas buenas y malas, ¿vale? Empecemos con las buenas. ¡Cosas buenas! Como les digo, la música es increíble, como siempre, John Williams sabe hacer muy bien su trabajo y lo demuestra con cada entrega de Star Wars. Saben muy bien mejorar las canciones que utilizaron en el episodio 7 para mejorarlas en estas, como una versión 2.0 de las canciones anteriores. Y en cuanto a animaciones y todo eso, es un tema que hubiera mejorado muchísimo conforme al anterior. Vemos ya muchas más especies de animales, muchas más especies de, bueno, criaturas o no sé cómo quieran llamarle. La verdad es que es un tema que me puso muy nervioso en el episodio anterior, en donde vemos un puto Yaku lleno de bestias. Bueno, bueno, lleno no, es decir, más que en el puto bosque este donde está el castillo de Naz, ¿sabes? Hay un huevo de animales en Yaku. Porque en el bosque este no hay nada, hay un pajarito 2 y ya está. Pero bueno, el punto es ese que supieron mejorar muy bien lo que es este apartado en cuanto a la ambientación, en cuanto a los mundos, los planetas, su puta madre. Están bien hechos, la verdad. Número 2. Bueno, número 2, no, continuamos. ¿Qué más me gustó de la puta película? Que pudieron profundizar mucho más en los personajes, ya era el momento, ¿verdad? De que nos enseñaran más de ellos, más acerca de sus metas, sus objetivos de cada uno, de por qué están en esa película o por qué están en ese problema. Entonces, pues, me gusta que se revelen algunas cosas, la verdad. ¿Y qué más? Pues que los pequeños guiños que había dentro de la película, películas anteriores y que intentaban conectar con las primeras películas y todo eso, la verdad es que me gustaron bastante. Estuvieron muy bien hechos, la verdad, me encantó ese también. Y en cuanto a las cosas malas, tengo algunas cosas que decís, son dos en total. O sea, no son muchas, son poquitas. O sea, en total, la película es muy buena. Pero, en este punto es en el cual hay algunos personajes que los dejan totalmente a un lado. O sea, a los que escribieron tal cual fue como, no me interesas, vete a tomar por culo. Y ya está. Básicamente, ese es el resumen de lo que ocurrió con algunos personajes. Evidentemente, no les voy a decir quién es, pero es que se nota un montón. Número dos, pues escenas que no vienen al caso de nada. Son pocas. Son contadas con la mano y con una sola mano, ¿ok? Son escenas que dices, tío, no me convences, qué clase de mierda está ocurriendo en este momento, ¿sabes? Escenas que no tienen nada que ver, que son como que se les ocurrieron de repente y fue de, pues mételas, a ver qué pasa y a ver si a la gente le gusta. Pero, bueno, son dos escenas en concreto que tal vez solamente sea a mí. Mi percepción que haya dicho, no me gustaron. Pero, bueno, ¿puedo recomendar esta película, sí o no? Después de todo lo que dije, de todos los argumentos que he dado, tan intensos, se dan cuenta. O sea, han sido increíbles los argumentos. Puedo decir que sí, es una película que recomiendo bastante para toda la gente que, pues, por lo menos les guste los efectos especiales estos que están utilizando. Y a los fans, evidentemente, de las películas anteriores, que, pues sí, vienen un montón de guiños, realmente la música es increíble como siempre. No es que haya un tema que digas que sobresalga sobre los demás, pero es sublime la puta música. En cuanto a la inventación, ya les digo, muy bien, los personajes más desarrollados que en las anteriores. Solo hay una cosa que me dejó un sabor un poco raro al final de la película y es que sentí que toda esta película no fue como este paso ya para el final, que va a ser episodio 9, sino como que es un paso para algo más grande. No me dio como que fuera una secuela, sino que fue la primera película. Porque te presentan muchas cosas, te introducen demasiadas ideas que, no sé yo, ya deberían estar desarrolladas y no me deberías estar metiendo más cositas, de repente, te das cuenta. Pero por lo general, en términos generales, muy bien todo, realmente. Creo que si le tuviera que poner una calificación sería a un 7, un 8, porque la verdad, 9 no. O sea, un 9 no, porque no es una película que... ¡Oh, wow! Me cambió la vida. Pero que sí me divirtió bastante, me entretuvo, buenos efectos especiales y todo eso, y que, pues, espero ver el episodio 9. De la cual, no sé qué esperar, la verdad. No te dan muchas pistas de cómo va a ser el trama de la siguiente película, pero bueno, yo creo que eso es todo, amigos. Una película que puedo recomendar, así que nada más, eso es todo por mi parte. Simplemente quería hablar un rato, quería sacarlo de aquí, del pecho. Porque, pues sí, básicamente es eso, si no lo saco, me vuelvo loco. Así que nada más, muchachos, espero que les haya servido el video para aquellos que estuvieran un poco, pues, confusos, un poco, pues, temerarios de si ir a ver la película o no, pueden ir tranquilos, creo que por lo menos se la van a pasar bien un rato, así que, pues, nada más. Eso es todo por mi parte, y nos vemos en el siguiente video, que yo espero que no sea dentro de 400 millones de años. Así que nada más, ¡Adiós! ¡Gracias!